Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes Chiara, Xiomara, Eddie, Verónica, Diego, Rodrigo. Muy buenas tardes. A ver, vamos a trabajar el día de hoy Historia Universal, joven. ¿Ya? Para el día miércoles poder trabajar geográfico. Vamos a avanzar con Historia Universal, que es lo que más me interesa lograr terminar. A ver, Cuaderno de Historia Universal, fecha para el día de hoy, 24 de agosto del 2020. Ok. ¿Qué habíamos trabajado? ¿Cuál era el tema al cual habíamos llegado? ¿Habíamos hecho pesca negra ya? Sí, Miss. ¿Ahí habíamos quedado o hemos hecho otro tema más? Llegamos a sus variantes. Variantes de la pesca negra. Terminamos el tema. Vamos a trabajar el día de hoy, otro de los acontecimientos que se dieron en esta edad media, la guerra de los 100 años. ¿Ok? La guerra de los 100 años. Recuerden que cuando veíamos la peste negra, decíamos que se hizo un paréntesis a la guerra de los 100 años, se hizo un alto a esta guerra de los 100 años debido a esta pandemia producida, ¿no? La peste negra. Debido a ello, estos países que se encontraban en guerra hacen un alto, ¿ok? A su batalla. Y vamos a estudiar el día de hoy, la guerra de los 100 años, ¿entre quiénes? Ah, ya. Aquí tenemos a un personaje principal de la guerra. Me imagino que historia universal de cuarto año habrás trabajado tú la guerra de los 100 años. ¿Sí? Personaje que sobresale en la guerra de los 100 años. A ver, jóvenes, peleense por participar. ¿Nada? ¿Qué es el personaje que sobresale aquí en esta guerra? Bueno, digamos que gracias a ella no se puede lograr cierta victoria. A ver, ¿quién fue? Nada, chicos, chicos, están terminando el colegio. Ya, puertas de irse del colegio. A ver, si ustedes escuchan la, el término, ¿no? Guerra de los 100 años, automáticamente debe venir a su cabeza la participación de esta figura importantísima. ¿Quién? ¿Juana de Arco? Juana de Arco, ¿cierto? Juana de Arco, la tenemos aquí, esta mujer, Juana de Arco, ¿no? Ella, una jovencita. Esta jovencita, gracias a la participación, ¿no? Astuta participación, se pudo lograr la victoria de los franceses, ¿ok? Pero vamos a ver a qué llamamos guerra de los 100 años. Cuando decimos guerra de los 100 años, estamos hablando de ese enfrentamiento délico, ¿no? De ese conflicto que se generó en estos dos grandes reinos. El reino de Francia y el reino de Inglaterra. Pero, ¿por qué es que se peleaban? Ah, por lo que se han peleado en la Edad Media y en la Edad Moderna. Posesión de territorios. Por ellos mismos se pelearon por Francia e Inglaterra. Territorios que, que tenía Inglaterra dentro de los límites territoriales de Francia. Ustedes dirán, ¿qué es que estos procesos pertenecen a Inglaterra? ¿Cómo iban a estar en Francia? Ah, pues sí. Porque el rey de Inglaterra era duque de estos territorios que se encontraban dentro de los límites territoriales de Francia. ¿Ok? Principalmente el control del ducado de Aquitania, llamado luego ducado de Boucher. ¿Ok? Cuando tú veas, cuando tú de repente tienes alguna pregunta, el ducado de Aquitania es el mismo que el ducado de Boucher. Y por ese control de este territorio, es que se peleaban Francia e Inglaterra. Muy bien. Vamos a ver, pero ¿por qué? Si Inglaterra tenía ya muy buen territorio, ¿por qué es que se peleaba por un pedacito de territorio que se encontraba dentro de los límites territoriales de Francia? Porque ese ducado de Aquitania le permitía el ingreso de Inglaterra al continente europeo. Ah, estoy dentro de mi territorio, entonces yo puedo ingresar fácilmente y puedo seguir avanzando y puedo seguir conquistando, ¿no? Y precisamente esto repercutió en que Francia quiera quitarle el ducado de Aquitania a Inglaterra. Hablamos de guerra de los 100 años, pero no precisamente se dio 100 años continuos de lucha. Ya hemos dicho que fueron 116 años que en realidad dura este conflicto, pero con años de tregua, ¿no? 61 años de tregua, perdón, 55 años de tregua en determinados y diferentes paréntesis, ¿ok? Igual los 61 años de guerra, no continuos, por supuesto, en determinados momentos. ¿Qué año se va a dar en el año 1337 y el año 1450? Como toda guerra, tenemos bandos, ¿no? Tenemos Francia e Inglaterra. A Francia apoyan todos estos reinos y ducados también, ¿no? El reino de Escocia, el ducado de Bohemia, el reino de Castilla y el ducado de Avignon. Inglaterra estaba apoyada por el reino de Flandes, por los reinos alemanes, ¿ya? Y por el reino de Portugal, ¿ok? Reinos alemanes o reinos germanes. Y por el reino de Portugal. Otra de las causas importantes también de este conflicto, aparte de la posesión territorial que fue la causa principal de esta guerra, tiene que ser también la sucesión al trono. Se peleaban, ¿no? Por la tendencia al trono, la dinastía Baloi y la dinastía Plantagenet. ¿No? Esta dinastía, ambas dinastías, debía una de ellas reemplazar a la extinta dinastía de los Capel. ¿Recuerden que la dinastía? Historia universal también, ¿ok? De cuarto año, me imagino que es debido repasar, ¿no? Todas las dinastías de los reinos más importantes, ¿no? Si tú escuchas la dinastía de los Borbón, por ejemplo, ¿a qué reino lo... ¿a qué reino se refiere? ¿O en qué reino? ¿En qué territorio reinó la dinastía de los Borbones? A ver, jóvenes. ¿Borbones en...? ¿Dónde? Inglaterra, Francia, España, Alemania, ¿dónde los Borbones? ¿Alumnos de quinto año? ¿Dónde? Nada. A ver, ¿quién salva? ¿Hombres o mujeres? Chicos, es algo bien sencillo, a ver. Dinastía de los Borbones, ¿qué reino? ¿Francés? ¿España? España, la dinastía de los Borbones, ¿cierto? La dinastía, principalmente en España. ¿Y la dinastía de los Habsburgo? Habsburgo. También la tenemos en España, pero ¿cuál es su base, su sede de la dinastía de los Habsburgo? Alemania, ¿ya? La dinastía de los Habsburgo, Alemania. Y tenemos aquí en Francia, los Capeto, que había sido una dinastía extinta, y peleándose los Valois y los Plantagenes. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí, pues, que con ayuda de Juana de Arco, una de estas dinastías va a tomar el control. Y dentro de esta guerra de los 100 años, avísenme si lograron terminar, por favor. avísenme si lograron terminar. Dentro de esta guerra de los 100 años, como, teniendo como causa, ¿no? la sucesión al trono, también en Inglaterra, también se va a dar en otro momento, se va a dar esta disputa, esta lucha por la ascención al trono, ¿no? y va a generar una guerra civil dentro de Inglaterra, conocida como la guerra de las dos rosas, que me imagino que también habrás escuchado hablar de la guerra de las dos rosas, ¿no? también la vamos a ver, la vamos a mencionar. Ok, entonces, me indica, si ya terminaste, que te quede clarísimo cuál es el propósito de estudiar la guerra de los 100 años, que tú recuerdes, que tú relaciones, ¿no? escuchando el término de guerra de los 100 años, automáticamente pienses en esta guerra que se llevó entre Francia e Inglaterra por un periodo de 116 años no continuos, y dentro de estos 116 años no continuos de guerra, se van a dar acontecimientos también importantes que marcan la historia de la Europa medieval, como por ejemplo lo que hemos estudiado ya en la clase pasada, ¿no? la, la, la peste negra. Y también dentro de este contexto de la guerra de los 100 años va a surgir en Inglaterra una guerra interna, ¿no? unos problemas, más que guerra, unos problemas internos, conocidos como la guerra de las dos rosas, ¿no? Y tenemos acá que también dentro de este contexto de la guerra de los 100 años hay una figura importantísima que va a marcar la victoria para los franceses. Juana de Arco, conocida como la doncella de Orle. Ok, ¿me avisas si lograste terminar? Muy bien. Ok, ¿me avisa José, Xiomara, Diego? Ok, ¿me avisa José, Xiomara, ¿me avisa José, Xiomara, ¿me avisa José, Xiomara, Xiomara, ¿me avisa José, Ok. no. Un ratito. Ya, se espera. Ok, Xiomara. A ver, jóvenes, vamos, voy a darles un, voy a hacer un punto y aparte de la guerra de los 100 años, y voy a darles un, más que un comunicado, voy, me gustaría conversarles, contarles, que, no por el hecho de que, tú estés matriculado, o no por el hecho de que tu nombrecito aparezca ahí, que, no sé si estás recibiendo o no la clase, no por ese simplemente hecho de aparecer tu nombrecito aquí en la pantalla, quiere decir que estás aprobado en el curso, no por ello te voy a tener que asustar, no, cada uno sabe y es responsable de sus actos, ¿verdad? Yo tengo una lista de alumnos matriculados, y de esa lista de alumnos matriculados, tengo que dar un reporte de calificativos, de calificaciones, calificaciones de participación en la clase, calificaciones de trabajo que se dejan, ¿ya? Entonces, es todo un conjunto, una sumatoria de calificaciones, que va a dar lugar, a fines del trimestre, ¿no? Un reporte de tus notas, no por ello te vas a asustar, tú eres consciente que estás trabajando, tú eres consciente que si tu nombrecito aparece acá, es porque en realidad estás en la clase, ¿no? Y salvo alguno, que no tienen el micrófono, no tienen la cámara, y es entendible, salvo otros casos, que si activas tu cámara, tu señal de internet también baja la velocidad, y escuchas entrecortado. Yo entiendo, todas estas situaciones son entendibles, pero me gustaría que entre ustedes, que viven comunicados todo un día, todos los días y todos los fines de semana, que se comunican entre ustedes, pásense la voz, que estoy hablando de mis cursos, no sé otro profesor cómo calificará, pero el mismo formato de calificación, es el que nos han entregado a todos, o sea, todos debemos dar reportes de calificaciones, ¿no? Cada profesor es libre de tomarlo o no tomarlo. Con ello quiero decirles jóvenes, que para mí la participación en la clase es muy importante. ¿Por qué? Ay, la profesora, qué fastidiosa, qué chinchosa. No. Porque si tú me dices, profesora, activas tu micrófono y me dices, profesora, yo no lo recuerdo, no lo sé, puedo hacer hincapié en aquello que no sabes, y puedo profundizarlo, pero si tú te quedas callado, yo doy por supuesto que tú lo sabes, que no quieres participar, y que bueno, o que de repente no estás, que solo está tu nombrecito ahí. ¿Me dejo entender? Me gustaría que ustedes me comuniquen, me comuniquen si es que están entendiendo, si es que no han visto el tema nunca, y necesitan que lo vuelva a revisar con mayor profundidad. Por favor. Y no lo hago por mí, sino porque me preocupan ustedes, que ya están prácticamente con un pasito afuera del colegio. Ok, jóvenes, por favor, y comuniquen a sus compañeros que no se presentan a las clases. Yo entiendo que hay muchos problemas ahora, muchos problemas, ¿no? Algunos están con los datos de su teléfono, y se acabó los datos, se acabó la conexión. Es entendible. También te quiero comunicar, y pasa la voz a tus compañeros, que la clase, una vez que termina la clase, a lo mucho, me demoro yo dos días, a lo mucho exagerando, para subirla a la plataforma del colegio. Si ustedes revisan, están las clases subidas. ¿Ya? Exagerando. Ya dos, dos días más del momento en que tenemos la clase. Pero revise, te vuelvo a insistir, vuelve a revisar, porque de ello vienen los exámenes. ¿Ya? Así que, por favor, pásale la voz a tus compañeros, que te conecten, que participen, que entreguen trabajos, porque todo es una somatura. ¿Alguien no entendió? ¿Todo claro? Todo claro, mis. Todo claro. Muy bien. Ok. Muy bien. Ahora sí, volvemos a la guerra de los 100 años. ¿No? Esta guerra que duró, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, jóvenes? 116. 116 años. 116 años, no continuos, por supuesto, momentos contrenos. ¿Verdad? Esta guerra se vio entre Francia e Inglaterra. Vamos a ver el desarrollo de la guerra. La historia, en realidad, no hay una sola manera de dividir esta guerra. Muchos historiadores han hecho muchas divisiones de la guerra, ¿no? Pero les he traído lo más didáctico posible para que puedan entender. Vamos a ver que dentro de esta guerra de los 100 años hay un primer momento. Si nosotros decimos que la guerra se inicia por este pleito que hubo del ducado de Aquitania, lógicamente, en el primer momento de la guerra va a haber ese reclamo del territorio de Aquitania. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí que Felipe VI va a reclamar ese territorio de Aquitania o territorio de Guche, el ducado de Aquitania, en el año 1337. Pero, no se lo van a entregar, se van a ir a una guerra, a una batalla, ¿no? Y esta batalla se va a dar en el año 1346. Inglaterra gana esta batalla, la batalla de Cresce, ¿sí? Gana la batalla y lógicamente, ah, ¿y por qué es que gana la batalla aquí? Fíjate, Inglaterra va a tomar prisionero al rey francés. Entonces, ¿qué es lo que hace Francia? Me dejas a mi rey y yo te entrego tu ducado. ¿Es lo que quieres? Ah, ya, muy bien. Entonces, pactamos. Ya tenemos ahí victorioso a Inglaterra. Para dar fin a esta, a esta guerra, aparentemente, ¿no? Un fin, aparentemente, se va a firmar la paz de Bretigny en el año 1360. Ah, muy bien. Con la paz de Bretigny, Inglaterra y Francia habían terminado ya, habían solucionado su problema, ya no había más tiempo. ¿Qué sucede luego? Se va a dar un segundo momento. Carlos V no estaba de acuerdo con esta paz de Bretigny. Entonces, va nuevamente a pelear por este territorio. Va a reanudar la guerra contra los ingleses y va a lograr recuperar no solamente el territorio de Aquitania, sino todos los territorios vecinos. ¿Ya? Y vemos acá que en este segundo momento se va a dar un triunfo francés. Y así tenemos la guerra. Aparentemente acabó aquí también. Sin embargo, va a venir la respuesta de Inglaterra nuevamente. Y toda la guerra se marcó así, con firmas de paz que parecía que ya se había dado fin a la guerra. Y luego, respuesta del que no estaba de acuerdo de acuerdo con esa firma. Y así se fueron dando los periodos de la guerra. Por eso es que tenemos en este primer periodo en el que también se dio un alto debido a al acontecimiento de la peste negra, ¿no? desarrollo de esta pandemia, aparentemente la guerra termina en el año 1360. Pero como Francia no estaba de acuerdo con esa firma, entonces nuevamente Carlos V en el año 1368, mira, fíjate, ocho años después de la firma del tratado de Bretigny, nuevamente Francia va a querer los territorios que Inglaterra había ganado en este primer periodo. ¿Ok? Entonces, para que entendamos la historia, estos periodos que nosotros anotamos como desarrollo de la guerra son los periodos que los historiadores han dado para poder entender cómo es que se llevó a cabo esta guerra. Pero en realidad en estos 116 años pues había momentos en que se firmaba la paz. Ah, todo muy bonito, acabó la guerra. Pero luego unos años después se anulaba esa paz y se volvía a la lucha. Y así estuvieron todos estos periodos. Es por eso que decimos 116 años con interrupciones. ¿Ok? Muy bien, me avisan si lograron terminar. un tiempo que dijo ¿Ok? Espero tres minutitos más para que termine el resto. ¿Ok? un poco de la guerra. Un poco de la guerra. Gracias. Muy bien. Diego. Nevisacocet. Listo, Miss. Ya. Ok. Siomara terminó. Ok. Muy bien. Ya tenemos aquí un tercer periodo. Hemos visto que en el segundo periodo estos territorios por los cuales nuevamente el rey francés había empezado a luchar. Vemos que Francia logra anexar estos territorios. Y en el año 1420 se va a firmar otra vez un nuevo tratado. Un nuevo tratado. ¿Por qué? Porque Enrique V de Inglaterra había entablado nuevamente lucha para quitar estos nuevos territorios a Carlos VI de Francia. Y es así como se obligan a firmar a Carlos VI este tratado de Troyes en el año 1420. Si te vas dando cuenta, cada periodo va marcando una victoria para cada uno de los países. ¿Por qué? Porque precisamente se firmaba un tratado. No estaba de acuerdo hacia la lucha. ¿No? Se iba nuevamente a la batalla. Nuevamente se daba la guerra. Y así una sucesión de tratados. En el año 1420 se va a firmar este tratado de Troyes. En este tratado de Troyes se va a reconocer como heredero del trono francés a Enrique V. ¿No? Enrique V de Inglaterra, ¿no? Se firma el tratado de Troyes y se reconoce como heredero del trono francés. Eso quiere decir que Inglaterra se estaba apoderando de Francia. Lógicamente esto para los franceses era una derrota terrible. No solamente perdía uno o dos espacios de su límite territorial, sino que estaba perdiendo la corona. El rey, ¿no? Que iba a gobernar su territorio, iba a ser de Inglaterra. Esto era terrible para Francia. Es en este momento, ¿no? En el que el pueblo francés se veía ya totalmente derrotado. Cuando aparece esa jovencita, Juana de Arco, conocida como la doncella de Óvneas. ¿No? A los dos años de haberse firmado el tratado de Troyes, se va a dar nuevamente estas luchas. Y esta, esta señorita, esta señorita que había nacido, ¿no? En el, en una familia muy acomodada, una familia, digamos, pudiente. Y ustedes saben que en esa época, pues, la mujer no tenía preponderancia social, ¿no? Quien tenía el actuar social era el hombre. El hombre era la cabeza de la familia y el hombre en el actuar social era el más importante. La mujer no. Y es así como, gracias a la participación de Juana de Arco, se va a lograr la victoria francesa. Juana de Arco va a apoyar a Carlos VII para que pueda quedarse con la corona de Francia y no sea Inglaterra quien reine a Francia. En el año 1429 va a vencer a los ingleses. Por lo tanto, va a ganar enemistad de un grupo que estaba ganando terreno en esa sociedad francesa. Los famosos borgoñeses, su nombre lo dice, ¿no? De Borgoña. Entonces, los borgoñeses apoyaban al rey de Inglaterra. Pero Juana de Arco apoya a Carlos VII como rey francés. Y a él le comunica cómo actuar, qué hacer en cada una de las batallas. La historia nos cuenta que Juana de Arco, según ella, recibía, digamos, luces, ¿no? De Dios, mensajes divinos, cómo actuar y cómo obtener la victoria. Es por esto que los borgoñeses la acusan de hechicería, ¿no? Acusada de hechicera, Juana de Arco es tomada prisionera, ¿no? Y muere en la pena de la hoguera. Pena que era común para todas aquellas personas acusadas de hechicera. Principalmente a las mujeres, ¿no? A quienes más se les acusó de hechicera. Juana de Arco muere en la ciudad de Ruán en 1430. Pero, muchísimo tiempo después, los franceses logran reivindicar su nombre. Veinte años después de su muerte, ¿no? Y tras muchos esfuerzos de su familia, su familia que quería limpiar el nombre de Juana de Arco. Siendo que no era hechicera, al contrario. Juana de Arco había sido una buena estratega militar. Es así como logra su familia que se examine su caso, ¿no? Y el 7 de julio de 1456 se reconoce la inocencia de esta señorita. Y se declaró herejes a los jueces que la habían acusado, ¿no? En su momento de herejía, ¿ok? Pero, ¿cuándo llega el máximo reconocimiento de Juana de Arco? Juana de Arco, para los franceses, es Santa Juana de Arco. ¿Por qué? Porque en el año 1929, Juana de Arco es canonizada por el Papa Benedicto XV. Imagínate, 1929, Juana de Arco sube a los altares de la Iglesia Católica. Por lo tanto, para los franceses, es Santa Juana de Arco. Para nosotros, ¿no? Para nosotros, para aquellos que estudiamos historia, simplemente es la doncella de Orleans que ayudó al pueblo francés a conseguir el triunfo en esta guerra de 116 años, conocida por la historia como la guerra de los 100 años. Mientras esto sucedía, mientras los franceses cantaban victoria, en Inglaterra se estaba dando un acontecimiento importante. Igual, la lucha por llegar al poder, ¿no? La lucha por la sucesión a la corona. Y eso va a desatar en Inglaterra la guerra de las dos rosas. ¿Me avisas, jovencitos, si es que terminaste hasta ahí? Muy bien. Aún no, Miss. Aún no, Miss. Aún no, mi bien. Ya. ups, Chill Gracias. 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 ¿Ya acosté? Listo, mis gracias. OK. A ver, quiénes tenemos en este tiempo. Tenemos a Chávez, tenemos a Arias. ¿Dónde estamos? Agón, Segovia, ¿quién más? A ver, Morales, Flores, Gago, y nadie más. Muy bien, jóvenes, vamos a volver. A ver, un ratito, por favor, miren, voy a tener la inspección de, he llamado a Movistar para que me vengan a solucionar el problema esto de mi señal de Wi-Fi. ¿Ya? Si es que llegasen a venir en el transcurso de este corte, yo les comunico que no voy a hacer el siguiente tiempo. ¿Ya? Pero si no les comunico nada y no pongo ningún mensaje, quiere decir que vamos a volver a las 4 y 15. ¿Está bien, jóvenes? Sí, mis. ¿Ya? Porque he llamado para que me vengan a solucionar este problemito. ¿Ok? Entonces, atentos, por favor, al grupo. Si yo pongo mensaje, quiere decir que ya no. Si no escribo nada, normal que conectan 4 y 15. Muy bien. Aquí vamos a terminar esta parte. Gracias.